El Mundial de Rugby 15 femenino se cumplirá en Nueva Zelanda en el mes de septiembre y Colombia buscará el cupo en el repechaje ante Kenia el próximo 28 de marzo. Para el primer objetivo, el seleccionador nacional convocó tres santandereanas que gracias al proceso exitoso que ha tenido esta disciplina en la región, son fuertes aspirantes a quedar en la nómina definitiva al certamen orbital. Tienen muchas posibilidades, ellas son tres de una serie de jugadoras que hacen parte de procesos, ellas quedaron en la lista de preseleccionadas, ahora van a tener que ir a Medellín a una concentración donde van a ser testeadas tanto en el tema físico como en el tema de sus destrezas individuales. Es importante para nosotros poder representar la camisa, llevarla ante todas las compañeras de Colombia, ir a medirnos contra todas las chicas de alto nivel de Colombia y más que todo llevar la bandera arriba, es muy importante para nosotros poder exhibir lo que venimos haciendo durante muchos años y poder plasmar todo este trabajo. Pero las buenas noticias para el rugby siguen porque además de las tres seleccionadas, también fue llamado el santandereano Julián Belandi al equipo Cafeteros, primer conjunto profesional de Colombia que se alista para competir en la Copa Slar, que es avalada por la Federación Suramericana de este deporte y que se disputará en las próximas semanas en Uruguay y Chile. Es una alegría muy grande y también un reto porque hay que prepararse muchísimo y fue mucho el tiempo que duré preparándome para estar acá. Justo reconocimiento para el rugby santandereano que ha crecido de forma progresiva en el país y que empieza a recoger los frutos del exitoso proceso.